Te volví a probar, nunca no pierdes ahora que a la baino Tenga carita de buena, no eres una santa La mentira recorre tus venas y el drama te encanta Siempre acabas solita en tu cama, ni con dinero ni fama He sido el único idiota en no ver lo que tramas Me empujaste, maltrataste, me mentiste, amenazaste Y encima tuve que aguantar, tragarme toda la verdad No sigas fingiendo no fue por los dos Que aquí el villano no soy No, no, soy yo Tu amor es la obsesión Enferma que arrasó con todo No, no, soy yo El que lo intoxicó Que aquí el villano no soy Yo Aunque tengas carita de buena, no eres una santa Cuando digo tu nombre, se me hace un nudo en la garganta No eres reina en ninguna colmena Yo ya cumplí mi condena Desde que no estoy contigo, mi vida está plena Me empujaste, maltrataste, me mentiste, amenazaste Y encima tuve que aguantar, tragarme toda la verdad No sigas fingiendo no fue por los dos Que aquí el villano no soy No, no, soy yo Tu amor es la obsesión Enferma que arrasó con todo No, no, soy yo El que lo intoxicó Que aquí el villano no soy No, no, soy yo No, no, soy yo Tu amor es la obsesión Enferma que arrasó con todo No, no, soy yo El que lo intoxicó Que aquí el villano no soy Sé cosas que no quise Más de las que recordaba Más de las que merecías Mi amiga, mi todo, mi nada Es tu mente que transita En un mundo paralelo Más que odio siento pena Porque mi único consuelo Es que el karma sabio y sabe Equilibrar la balanza Todo lo que te has quedado En el corazón te falta Me obligaste, me engañaste Me quisiste y me pisaste Me empujaste, me tiraste No me derrotaste Me callaste, amenazaste Me rebelé Te arrodillaste Me suplicaste Me habías perdido en la tarde La culpa es de tu eterno corazón Y el villano no soy yo Y aquí el villano no soy No, no soy yo Tu amor es obsesión Enferma que arrasó con todo No, no soy yo El que lo intoxicó Y aquí el villano no soy No, no soy yo Tu amor es obsesión Enferma que arrasó con todo No, no soy yo El que lo intoxicó Y aquí el villano no soy yo No, 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 no soy yo Enferma que arrasó con todo Y aquí el villano no soy yo